Padre, hijo de santo, amén Ay, marica, ay, marica, ay, marica, ay, marica, ay, marica Ay, no me noté los zapatos, si sale uno Arreme los zapatos Ay, marica, ay, marica, ay, marica, ay, marica, ay, marica Fernando, que sea un piquito Te apretaba Ay, marica Ay, marica Ay, marica Ay, marica Yo qué, hijueputa, se me puchan a decir aquí, hijueputa Ay, marica Ay, marica, dijo Ay, Dios mío Ay, Dios mío, que me coja vivo, Santa Lucía, bendita Vamos a tener los brazos colgando por todos lados, eh Ay, marica Voy a apretar, eh One, two, three Ay, marica Qué ching, batan, hijueputa Qué re ching Otra vez, otra vez, otra vez Ay, hijueputa Ay, hijueputa Ay, hijueputa Ay, no me va a meter Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, no, ya Vamos, para atrás Uno, dos, tres Dos y tres Ay, hijueputa Ay, hijueputa Nos quemó Pero vos contaste hasta tres O vos contaste hasta tres Sí, no, yo no sé, güey Casual, marica Qué cómico No me faltes innovar culo y montar en club Ey, bájame, pues, con orrea Nos quedamos levitados Casi se me sube la cerveza No, no Otra vez, otra vez Otra vez ¿Cuánto hasta tres? Una, dos, tres Vuelve y tire por esa chimbada Nah, chimba, parco Keep going on Woooo Thank you